Marray El hombre En los timales se vuelve con la compañía Y para Marray Jr. Ahí está, excelente ¡Oh, con música! Se equipó con la gozadera Para los vidas y rivales ¡Diestra! Un abrazocito, Diestra Vete al fondo Vamos allá, eh Chicas ¡Bien! ¡Oye, qué rico sabor! El cama viola Y cambia de colores No sé según La ocasión Vete al fondo Y esta vez Cámbiame con nombres No sé según La estación Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses ¡Ven! ¡Sí! ¡Ven! ¡Qué rica esa abrazura! 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 ¡Qué rica esa abrazura!